¡Bú! Soy el conde que se esconde Bienvenidos a mi castillo en esta noche de viernes 13 Se asustaron, ¿eh? Soy imbatible a la hora del miedo A la hora de asustar ¿Queréis miedo esta noche? ¡Sí! Les daré miedo Les pondré un disco de Black Sabbath al revés ¿Queréis más miedo? ¡Sí! Les pondré un disco de Enrique Iglesias al derecho y completo ¡No! ¡No! ¿Más miedo aún? ¡Sí! ¿Lo llevaré a comer a McDonald's? ¡Uh! ¡Sí! Y si queréis más miedo Los tiraré Por un tobogán de gileta a una piscina de alcohol ¡Ah! No se asusta nadie, ¿eh? Se ríen todos Ya no causa la misma impresión Estoy en decadencia Estoy fuera de época, me parece Antes no era lo mismo Me acuerdo cuando era joven y salía con el hombre lobo Con Drácula La duquesa de Alba Éramos el terror de las calles Y ahora ya no es lo mismo Debe ser que estoy perdiendo la efectividad No sé por qué será Y tengo más de 300 años Ahora la gente se asusta de otras cosas Ya sé lo que voy a hacer Mira esta expresión Ya sé lo que voy a hacer Voy a reclutar un nuevo ejército de monstruos Y saldremos a asustar por las calles de Barcelona Haré un casting Así robo un par de ideas también Muy bien Casting para película de monstruos Será que la tecnología no es la mía Se solicita para casting de película de monstruos Mujer de 20 a 25 años Morocha 1.60 Para papel principal Perfecto Y hombre De 20 a 50 También para papel principal Muy bien Le enviaré un mensaje Lo que es la tecnología Muy bien Que se entere todo el mundo ¿Qué pasó? Ah, te olvidaste las llaves Pichín, toma Acá las tengo Que se entere todo el mundo Y no vuelvas temprano Qué velocidad Lo que es la tecnología Adelante Adelante Hola Vengo por el casting Bienvenida Gracias Pase 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 Y póngase cómoda Sí ¿Se siente a gusto? Sí 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 Muy bien ¿Quiere tomar algo? Un café Un café, por favor Café no tengo No me deja dormir de día Bueno, nada Nada, nada Está bien, nada Nada Bueno Toma un vasito de nada Entonces Gracias De nada Le tomaré los datos Nombre Esperanza absoluta Este no es un nombre para asustar No se ría Está aquí para asustar Es verdad No es un nombre para asustar Esperanza absoluta Todo positivo No se puede llamar Desesperanza media No, esperanza absoluta Míreme lo que soy Soy todo positividad Le cambiaremos el nombre Le pondremos Algo más violento Más sanguinoliento Menstruación Está bien Dígame menstruación Grupo sanguíneo Cero positivo Dadora universal Dígame Fecha de nacimiento 1932 ¿Eh? 1978 Lo escuché bien 1978 1982 ¿Eh? Cosecha del 72 Póngase en la marca Registaremos todo en la cámara ¿En la cruz esta? No, en la marca En la marca Póngase en la marca Sí Frankie Tomámela Plano de cerca Nombre Apellido A la cámara Me llamo Esperanza Absoluta A veces me dicen Menstruación Soy cosecha del 72 Bueno, mi página web es www.esperanzaabsoluta.com Mucha trayectoria He trabajado en muchos festivales Me dedico básicamente a los festivales En la calle no trabajo No me gusta Trato de hacer, bueno Espectáculos para niños Bueno, tampoco Básicamente trabajo para público adulto Tengo Facebook High Five Messenger Yahoo.com.es Tengo todo Tengo básicamente todo Tengo página web Tengo blog Blogspot.com Esperanza Absoluta Blogspot.com Bueno, si queréis Ahí están mis fotos Mis videos CDs también Tengo CDs Tengo PowerPoint Tengo mi presentación Hecha en PowerPoint Suficiente Trajo el vestuario Sí Está acá Vaya atrás Estudie el libreto Cámbiese Y cuidado con las trampas Del castillo Frankie Tomame Hola, soy el conde que se esconde Tengo 324 años Lamentablemente soy inmortal Lo siento por ustedes Esto es Cabaret Y tocamos el violino que ¡Toma uno! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!